Hoy te mostraremos cómo afilar correctamente tu machete. Vamos a necesitar una lima plana, un cabo de madera y el machete. Para afilar un machete, colocamos la lima plana en ángulo y empezamos a departar desde donde comienza el bisel, recordando que el afilado lo haremos hacia afuera para evitar las esquirlas. Afilamos de ambos lados hasta que podamos observar el bisel más fino, creando una especie de pico que nos ayude a poder cortar. Para comprobar que está listo, intentamos cortar un poco la grama y si corta con facilidad, está listo. Y si no, puedes repetir el afilado a un par de veces más hasta que obtengas el filo deseado. Ahora ya sabes cómo afilar tu machete.